No entiendo el deporte sin la naturaleza. El agua, los ríos, el mar... Me divierte y me costaría mucho sufrir dentro de un pabellón haciendo un deporte. Haber empezado a remar en paddlesurf con más de 40 años me ha supuesto un reto extraordinario. Me gusta siempre plantearme retos. Mi próxima gran expedición, y sin duda va a ser la más compleja de todas las que hasta el momento he realizado, va a ser intentar completar a Remo y en solitario la travesía al Océano Pacífico. Las horas de soledad que yo pueda pasar en un reto no me doy cuenta que estoy solo, porque estoy tan pendiente de todo lo que tengo alrededor que yo no me siento solo. Cuando hago una expedición me cuido muchísimo y tomo colágeno con magnesio. Lo tomo antes y después del ejercicio. Creo que es muy importante para la recuperación y así evitar el desgaste de tejidos comunes en este tipo de desafíos extremos. Hay días que te ilusionan más haber conseguido pasar barreras durante días que la propia llegada. La diferencia entre lo posible y lo imposible está en nuestras manos. Soy Antonio La Rosa, aventurero y paddlesurfer. Sechaca. Si, se, se, se. Gracias por ver el video